Gracias Jesús, gracias por amarnos, gracias por escogernos por vino linda Aquí estamos para alabarte, para adorarte a ti, papi, no La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, el nombre de Cristo Vale la pena, sí señor, vale la pena Vale la pena, sí señor, vale la pena De servirte todos los días de mi vida De amarte como me amas tú, mi salvador Vale la pena, sí señor, vale la pena Vale la pena, sí señor, vale la pena De servirte todos los días de mi vida De amarte como me amas tú, mi salvador Vale la pena servir a Dios Vale la pena alabar su santo nombre No es el malo que tú estés en este lugar Dios tiene una recompensa grande para ti Nunca te ricas iglesia clínica celestial A su nombre, a su nombre A su nombre, a su nombre A su nombre A ver una vez más, y después Vale la pena, sí señor, vale la pena Vale la pena, sí señor, vale la pena De servirte todos los días de mi vida De amarte como me amas tú, mi salvador E le manda a Dios De amarte como me amas tú, mi salvador Para a su nombre, mi salvador Además, mi salvador De servirte todos los días de mi vida De amar, de como me amas tú mi salvador Vale la pena, sí señor, vale la pena Vale la pena, sí señor, vale la pena De servirte todos los días de mi vida De amarte como me amas tú mi salvador Vale la pena, sí señor, vale la pena Vale la pena, sí señor, vale la pena De servirte todos los días de mi vida De amarte como me amas tú mi salvador Vale la pena, sí señor, vale la pena Vale la pena, sí señor, vale la pena De servirte todos los días de mi vida De amarte como me amas tú mi salvador Vale la pena, sí señor, vale la pena Vale la pena, sí señor, vale la pena Vale la pena, sí señor, vale la pena De servirte todos los días de mi vida Vale la pena, sí señor, vale la pena De servirte todos los días de mi vida De amarte como me amas tú mi salvador Vale la pena, sí señor, vale la pena Vale la pena, sí señor, vale la pena De servirte todos los días de mi vida Vale la pena, sí señor, vale la pena De amarte como me amas tú mi salvador Vale la pena, sí señor, vale la pena Vale la pena, sí señor, vale la pena Me pongo ahí nunca lo lograré Culminaré la tarde No me rendiré señor Culminaré la tarde Me pongo ahí nunca lo lograré Culminaré la tarde No me rendiré señor Culminaré la tarde Me pongo ahí nunca lo lograré A su nombre Nunca te rindas Tienes que culminar esa carrera Pase lo que pase A la valladura Alabamos con alegría Dile fuerte Producciones Lluvias De opción y poder Audio y video Audio y video Audio y video